Buenas, ¿qué tal? Me llamo Marta. Para los que no me conozcáis, hoy he grabado la presentación de la clase después de haberla practicado. Es una serie, Saludo a la Luna, que yo no solía practicar habitualmente, entonces la práctica que he hecho hoy por primera vez me ha servido para darme cuenta de las dificultades que he encontrado en la serie. Entonces, aunque la verás a continuación, yo lo acabo de hacer ahora, y bueno, comentarte que como es una serie que se realiza hacia un lado y hacia el otro de forma simétrica, eso al principio puede confundir bastante y me ha pasado a mí. Entonces, los trucos que he visto en otros vídeos y que también me ha dado mi maestra Yai Hari, es cuando empieces, siempre empezarás en un lado de la esterilla y cuando subas inhalando, comienza exhalando hacia el lado largo de la esterilla, y continúa inhalando y exhalando hacia el otro lado. Cuando hayas terminado el movimiento, toda esta media parte acabarás en el otro extremo. Primero recogerás y luego volverás a empezar, inhalando arriba, exhalando hacia el lado largo de la esterilla otra vez. Inhala arriba, exhala hacia el lado largo y hazlo lo más despacio posible al principio. No intentes forzar las posturas, sobre todo hay posturas que son bastante exigentes, por ejemplo, si tenemos molestias en las rodillas, a la hora de apoyar la rodilla y quedarte ahí manteniéndote, si quieres directamente puedes apoyarte en la pierna. También ocurre cuando vamos a esta postura de aquí, cuando hacemos la transición de una pierna a otra, nos va a costar un poquito al principio, sobre todo si no tenemos la flexibilidad suficiente, apóyate bien en las manos y con respecto a la respiración, hay muchas inhalaciones y exhalaciones continuas, verás que a medida que vayas familiarizándote con la serie o practicándola un poquito más, el propio cuerpo te irá dictando cuando inhalar y cuando exhalar, te va a ayudar un montón. Luego verás, en la serie que te voy a mostrar ahora, que hay momentos en los que es bastante fácil perder el equilibrio, yo lo pierdo en bastantes ocasiones. Bueno, hazlo con calma, acéptalo, respétate, no esfuerces, insisto, y poquito a poco ve adaptando la práctica a tu propia circunstancia y ya verás como seguro que te va a sentar fenomenal. Es recomendable hacerla sobre todo al atardecer, al anochecer y en cualquier momento de la luna, luna llena, luna nueva, creciente, menguante, es una serie que nos va a conectar con nuestra parte más femenina, con nuestras emociones, con nuestra sensibilidad y nos va a ayudar a equilibrar y a fortalecer nuestro sistema nervioso, aparte de proporcionarnos más equilibrio a nivel físico, corporal, más flexibilidad y más fortaleza. Así que espero que la disfrutes, te mando un abrazo enorme y puedes repetir esta misma serie, que te digo que tiene dos partes que son simétricas, la puedes repetir de cinco veces, puedes empezar con tres, puedes empezar con una, puedes continuar con tres repeticiones, puedes hacer siete repeticiones, es lo que recomiendo a mi maestro Jack Harry y bueno, disfrútala, intenta interiorizar el movimiento, interiorizar y centrarte en tu respiración y verás como es una serie que sienta de maravilla. Un abrazo enorme y espero que la disfrutes. Colócate de pie sintiendo tu peso contra el suelo, tu estabilidad, conéctate con tu respiración, puedes pronunciar tres veces el mantra OM. Y también puedes ver el link en el que te saz un comentario y tú puedes ver el link en tu respiración, Y comienza con la serie inhalando hacia el cielo, exhalando hacia un lado. Vuelve a inhalar en el centro y exhala hacia el otro lado. Inhala dando una zancada larga y colócate en postura de la diosa exhalando. Inhala girándote hacia un lado, exhala subiendo a Trikonasana, mirando hacia el cielo. Gira el pie de atrás, inhala y exhala hacia la pierna. Inhala llevando los brazos hacia el cielo, puedes juntar o no las palmas de las manos. Inhala, estira la pierna, apoya el talón. Puedes detenerte un poquito más en cada postura y ayudarte con las manos hasta que el cuerpo comience a calentarse. Ve tomando un poquito de conciencia. Inhala de nuevo arriba. Exhala. Inhala y exhala al bajar hacia la pierna, puedes adaptar la apertura a tu flexibilidad. Inhala y exhala subiendo hacia el cielo. Inhala y exhala de nuevo colocándote en la postura de la diosa. Inhala, vuelve a inhalar hacia el cielo, exhala inclinándote hacia un lado, inhala y exhala de nuevo hacia el otro. Comenzamos con la segunda parte de la serie. Volvemos a inhalar al cielo, exhalamos hacia la parte larga de la esterilla. Inhala arriba, exhala hacia el otro lado. Con una zancada larga, colócate inhalando y exhalando de nuevo en la postura de la diosa. Vamos de nuevo a triconasana. Inhala y exhala. No hace falta que llegues al pie, puedes adaptarlo a tu flexibilidad. Cambia el sentido del pie, inhala y exhala hacia la pierna. Colócate de nuevo, puedes apoyarte sobre la pierna o bien elevar los brazos inhalando, respetando en todo momento tus necesidades. Inhala y exhala al cambiar. Nos colocamos de nuevo, vamos adaptando y tomando más conciencia del espacio que ocupamos en la esterilla. Respeta siempre tu cuerpo, no fuerces. Exhala al bajar. Puedes perder el equilibrio, no te preocupes, incluso puedes cambiar algún paso. Poco a poco irás familiarizándote con la serie y encontrando el equilibrio. Y para terminar con la serie, vuelve a inhalar al cielo, exhala hacia los lados. Vamos a por una segunda repetición. Ve profundizando cada vez más, conectándote cada vez más con los movimientos, con tu respiración. Exhala, intenta mantener los codos alineados paralelos al suelo y en trikonasana alinear los dos brazos. En la siguiente postura no hace falta que bajes más allá de tus límites, puedes mantener mayor altura para forzar menos la rodilla y adaptarlo a tu flexibilidad. Exhala, inhala siempre al subir. Exhala hacia la pierna. Inhala y exhala arriba. Volvemos a la postura de la diosa. Si lo prefieres, puedes dejar todos los dedos estirados. Y manteniendo el máximo equilibrio. En el otro extremo de la esterilla. Inhala, terminamos con la primera parte de la serie, para hacer la segunda parte. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Exhala. Paso grande. Exhala. Colócate. Inhala. Exhala. Inhala, cambia el sentido, exhala, pecho al frente. Inhala, arriba. Inhala de nuevo. Exhala, al cambiar. Inhala, arriba. Inhala y exhala, abajo. Inhala, abriendo. Abre grande. Inhala, exhala. Y volvemos al inicio. Y despedimos, inhalando arriba. Inhala, exhalando hacia los lados. Observa cómo te encuentras, siente la energía que va aflorando. Conéctate con tu respiración y vamos a por una tercera repetición. Enhala. Amén. Ve integrando los ciclos de la luna en la serie y la serie cada asaná, cada movimiento con la luna en sí, con sus distintos estados, sus variaciones. La luna creciente, la luna menguante, la expansión de tu propio ser. El poder y el equilibrio. No te preocupes si te equivocas. Poco a poco irás integrando cada paso y la práctica. Conéctate con tu respiración. Fúndete con cada movimiento sintiendo las sensaciones que aparecen en tu cuerpo. Disfruta de la belleza de la serie. Entra en contacto con esa búsqueda de equilibrio continuo. Aceptando los posibles desequilibrios que puedan aparecer. Escuchando en todo momento tu cuerpo. Disfrutando de su activación. ¿Tú境? Tapi. Es para audición. ¿Cuál es tu energía negativa? en ti. Si quieres puedes detenerte o continuar con una repetición más. Cuarta repetición, inhala arriba, exhala hacia los lados. A medida que practiques más sentirás como te adaptas a cada movimiento, descubriendo las sutilezas de cada uno de ellos. Gracias por ver el video. Conéctate con la energía de la luna, con el poder que ejerce en ti, con lo que despierta en ti. Fluye con el movimiento. Fluye con el movimiento. Fluye con el movimiento. Y exhalando por último a los lados termina la cuarta repetición. Si lo deseas puedes seguir con una repetición más descubriendo cosas que tal vez no hayas descubierto en las anteriores repeticiones. Adapta el ritmo a tu propia respiración. Adapta cada movimiento a cómo te encuentres en estos momentos. Observa aquellos pequeños desequilibrios, desajustes que aparezcan y tenlos en cuenta en los siguientes movimientos. Adapta el ritmo a tu propia respiración. Y prepárate para la segunda parte de esta quinta repetición. Notarás cómo cada vez te sincronizas mejor con tu respiración, con los movimientos. Como poco a poco vas ganando un poquito de flexibilidad. Notando cómo los movimientos van convirtiéndose en movimientos más automáticos, más integrados. Lo que te permitirá adentrarte, meditar en la serie. No. 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 Y despide exhalando a los lados esta quinta repetición. En cualquier momento puedes interrumpir la práctica o si lo deseas puedes unirte a una repetición más. Sexta repetición. 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 Y por último, si lo deseas, puedes hacer una séptima repetición, conectándote con la energía que aflora en ti. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video